Todos unidos podemos construir un Tocache mejor. Te invitamos a participar este 30 de marzo desde las 6 de la mañana. Todos a la faena para arreglar nuestras calles y nuestra plaza de armas. Todos somos Tocache. La concentración será en la plaza de armas de nuestra ciudad. 30 de marzo desde las 6 de la mañana. Vecino, vecina, ven participa de la faena. Traer sus herramientas, todos por un Tocache grande. Como su gente, invita Municipalidad Provincial de Tocache. Ingeniero Sister Valera Ramírez, trabajando por un Tocache mejor.